¿Cómo generar recibo o complemento con forma de pago bancarizada? Primeramente, nos dirigimos a la sección CFDIs. Las facturas que fueron generadas a crédito se identifican con una estrella. Para generar el complemento de pago, damos clic en el botón azul Pagos, Agregar Pago. Como podemos visualizar, automáticamente aparecen los datos del cliente y los datos de la factura. Seleccionamos la serie correspondiente a Pagos e ingresamos el monto de pago. La fecha. Y si seleccionamos una forma de pago que sea bancarizada, aparecerán los campos de Cuenta Cliente y Mi Cuenta. Cabe mencionar que estos campos son totalmente opcionales. Para ingresar Cuenta Cliente, podemos seleccionar una cuenta que ya hayamos registrado o bien dar clic en el botón Más. Seleccionar el nombre del banco y el número de cuenta. Grabamos y seleccionamos el número de cuenta que acabamos de registrar. El mismo procedimiento se realiza en el campo Mi Cuenta. El número de operación es el campo para indicar el número de cheque, autorización, referencia, clave de rastreo, etc. En nuestro caso, pondremos el número de cheque. Clic en Timbrar Pago. Timbrar. Descargar PDF. Y como podemos visualizar en la factura, aparecen las cuentas de banco que registramos. Factura 123. Así de fácil es, en donde estés.